La Superintendencia Nacional de Salud sancionó por cerca de 3.000 millones de pesos a la EPSM-DiMás, a la Clínica General de la Cien y al Hospital de Engativá por la presunta negligencia médica en la atención del periodista Mauricio Orjuela, quien murió el 17 de agosto del año pasado. Dentro de las investigaciones que adelantó la Superintendencia Nacional de Salud por la muerte del periodista Mauricio Orjuela Bernal, sancionó a las tres entidades de salud con una multa de 3.600 salarios mínimos, es decir, cerca de 3.000 millones de pesos, por la presunta negligencia en la atención médica. Para la subred integrada de servicios de salud norte, la multa fue de un poco más de 331 millones de pesos. Se evidenció dentro del trámite procesal la falta de adherencia a las guías de manejo previamente adoptadas por la entidad y que contenía los protocolos de atención para los casos de dolor abdominal agudo. Para la Clínica General de la Cien, la sanción fue de 1.656 millones de pesos. Se pudo corroborar que se impusieron barreras de acceso a la prestación de los servicios de salud del señor Orjuela Bernal, concretamente en el servicio de gastroenterología, el cual no fue prestado. Por su parte, la EPS Medimás recibió una sanción cercana a los 994 millones de pesos. Incumplió con sus obligaciones propias del contrato de aseguramiento en salud, tales como la falta de vigilancia y control a su red de prestadores y tampoco representó al usuario frente a la IPS, lo que imposibilitó que al señor Orjuela Bernal se le prestaran los servicios de salud en términos de oportunidad, calidad y eficiencia. Las entidades sancionadas podrán hacer uso del recurso de reposición y de apelación ante la Superintendencia Nacional de Salud.